Para hacer en viaje no podía faltar ahí el videopost chileno Estoy aquí con mi hermano Hola Y vinimos a un restaurant chileno Atendido por chilenos Atendido por chilenos que llevan como 40 años acá Y todavía no pierden el asentos Javier se acaba a comer un... ¿Usted lo quiere? Chacarero Un chacarero Y yo me estoy comiendo unos porotos con rienda Porotos poniendo Tomando Bills En Australia En Australia Dice producto chileno Y nos trajeron de regalo una... Guapilla Una sopa que viene Ahí esta la señora que tiende Y este es el lugar Por si vienes en Australia se llama South Dominican Flavor Miren Miren ese es el menú Hay porotos granados Hay... Un panada Y... Acá hay un... Hay una cuestión de la teletobol Y... Estamos más... Estamos más felices que la cresta Jajajaja ¡Mira Chile mierda! Jajaja ¡Mira Chile mierda! ¡Mira Chile mierda!